Hola, ¿qué tal? Comenzamos una nueva revisión semanal de los mercados y trataremos de analizar, como siempre, qué es lo que está pasando con los multifondos, qué es lo que está ocurriendo en este minuto en las bolsas, el cobre, el dólar, y qué podemos esperar de cara a las próximas semanas. Y estamos en medio de una corrección en los mercados. Hemos estado, ya después de algunas semanas que hemos ido realizando esta visión semanal, hemos podido constatar esta corrección que están viviendo las bolsas, particularmente las de Estados Unidos, y acá tenemos al Standard & Poor's 500, que venía subiendo sin parar, alcanzando máximos históricos, a pesar de la pandemia, lo que a muchos ha sorprendido, y después de esta ruptura, de esta tendencia alcista, estamos viendo una corrección. Lo que es esperable, en la medida que esta corrección persista, es que el Standard & Poor's 500 pueda tener una caída adicional que creemos, consideramos que podría ser de un 7, un 8, hasta un 10% en los próximos días. Por lo tanto, debemos seguir atentos a lo que están mostrando las bolsas norteamericanas, si esta corrección se mantiene, y por supuesto, estar muy atentos también a las señales que vengan en la economía, y particularmente las noticias que estaremos analizando hacia el final de la presentación. En cuanto a LIPSA, la bolsa chilena, la verdad que ha estado bastante deprimida en el último tiempo, no es mayor novedad, la verdad que en el último tiempo Chile se ha visto muy mal respecto a los mercados internacionales, y es esperable que en el corto plazo pueda caer un poquito más la bolsa chilena, y vaya a buscar estos 3.600 puntos aproximadamente, que es una corrección dentro de un mercado algo más salsista que nosotros creemos podría darse de cara a las próximas semanas. De hecho, en las próximas revisiones semanales es muy probable que analicemos una que otra acción chilena, en donde vemos oportunidades a mediano-largo plazo. Y por lo tanto, este panorama internacional, Standard & Poor's 500, y el panorama local de la bolsa chilena, obviamente que dan cuenta de la caída que han visto en las últimas semanas los multifondos. Y acá podemos tener el resumen de la última semana, en donde el multifondo A ha caído algo así como un 2,6% en promedio, ya en septiembre la caída viene siendo de un 3%, lo que es importante, lo que es llamativo, y sin duda está afectando el comportamiento de los multifondos en los últimos días, pero todavía no es muy grande la caída, y la verdad que es solamente una corrección. No hay que alarmarse, no pasa nada, es una corrección, una toma de utilidad, después de un mercado alcista muy fuerte que hemos visto en el mundo, y particularmente en la bolsa norteamericana. El multifondo C, algo más moderado como siempre, una caída en la última semana de un 1,55%, pero en el año sigue teniendo el multifondo C una rentabilidad positiva, cercana al 3%. Y el multifondo E ha caído también en la última semana un 0,54%, en septiembre un 0,75%, pero sin duda este año el multifondo E ha tenido mejores rendimientos, un 6,36% en lo que va del año. Por lo tanto, estamos en un mercado en que está corrigiendo, están corrigiendo las bolsas, está corrigiendo la renta fija, y por lo tanto los multifondos han visto pérdidas en el corto plazo, que todavía no es para alarmarse, es absolutamente normal, y es el proceso natural que después de una fuerte recuperación estemos viviendo en forma de corrección. Así que hay que seguir monitoreando lo que está pasando con las bolsas, hablaremos de eso más adelante para ver cuáles son las noticias que hay que tener en consideración, y por lo tanto una cuota de pausas en los mercados que venían con un muy buen comportamiento como lo habíamos conversado en semanas anteriores de esta revisión de las bolsas y los multifondos. Acá podemos ver que los máximos que se alcanzaron a fines de agosto hemos visto ya una caída acumulada en el multifondo E de un 0,84%, multifondo C una caída del 2,1% y el multifondo A una caída del 3,1%. Por lo tanto, insisto, son caídas absolutamente normales, caídas menores y una corrección dentro de una recuperación muy importante que estaban viviendo los mercados y las bolsas en particular. Como siempre, los dejamos invitados para que se sumen a nuestro canal en YouTube, nos pueden seguir, y ahí estamos subiendo bastante información orientados a entregar tips y sugerencias, todo relacionado a la educación financiera y las finanzas personales, y como siempre, también los invitamos a que nos sigan tanto en Twitter como en Instagram, ya sea al mío personal, Esitricio, o al de nuestra empresa Rubik's CL. Así que cordialmente invitados, la idea es que nos puedan seguir para que de esta manera puedan acceder a todo este contenido que estamos entregando de forma habitual. Ahora, insistiendo un poquito, reforzando la idea del comportamiento de las bolsas, como siempre, saco a colación estas grandes imágenes que nos trae a Investing.com. Acá está el oso, que como bien sabemos, el oso refleja la caída de los mercados. Hay que tener en cuenta que siempre está esta dinámica del toro de Wall Street, el toro que ataca su presa de abajo hacia arriba, y el oso que ataca su presa de arriba hacia abajo. Y por eso es que el toro refleja un mercado alcista, y el oso, Bear Market, refleja un mercado bajista. Y aquí está el oso comiéndose a los principales líderes de Apple, Tim Cook, Elon Musk de Tesla, y Jeff Bezos de Amazon. Por lo tanto, es una muy buena imagen de lo que estamos viviendo los últimos días con la corrección del mercado tecnológico y de la bolsa norteamericana en general. Bien, acá tenemos el Nasdaq, que es una figura que ya veníamos observando en semanas anteriores, cómo rompe la tendencia, y cómo también el Nasdaq podría caer hasta los 10.000 puntos aproximadamente, que sería una corrección adicional de un 10%. Vamos a ver si se concreta. Como les voy a comentar un poquito más adelante, soy bastante optimista respecto a los mercados accionarios de aquí a un año, como muchas empresas de asesoría y de research, de análisis a nivel global, están siendo muy optimistas respecto al futuro económico y de las bolsas. Por lo tanto, hay que ver hasta dónde llega esta corrección. Insisto, lo que yo creo, y obviamente avalado en toda esta visión de estos grandes equipos de research a nivel mundial, es que se trata solamente de una corrección. Y no hay que tener miedo, no hay que alarmarse de que venga un desplome en los mercados. Lo veo muy poco probable. Y en la última semana, la bolsa chilena ha caído en torno a un 2%, se mantiene la tónica bastante pesimista en torno al mercado local, y eso difiere con respecto a cómo ha sido el comportamiento del peso chileno, por ejemplo. La bolsa chilena se ha visto muy castigada en las últimas semanas, no así el peso chileno, que ha estado bastante fuerte. Recordemos que hace pocos días atrás el dólar alcanzó niveles de 760 pesos, lo que refuerza una visión del peso chileno bastante fuerte, y que se distancia de lo que ha sido el comportamiento de la bolsa local. Acá está el resumen de la semana, y se mantiene la tónica de la semana anterior, en donde la bolsa norteamericana está cayendo 2 a 3%, el Nasdaq un poquito más, un 3,47% en la última semana, y esto se diferencia de lo que ha sido el comportamiento de otras bolsas en el mundo, como el DAX alemán, que en la última semana sube un 1,6%, y las bolsas asiáticas con un buen comportamiento en general. Esta semana, la tabla general del Standard & Poor's 500 demuestra que todo está mayoritariamente en rojo, ahí podemos ver caídas importantes de Microsoft, en la última semana sobre un 6%, Apple sobre 7%, Facebook más de un 8% la caída, y Amazon más de un 7%. Lo que cambia en esta última semana es que hay algunos sectores que están algo más optimistas, y ahí podemos ver, por ejemplo, el sector industrial, o el sector de materiales básicos, que ahí podemos ver algo de verde esta última semana, comparado con estos gigantes que han subido muchísimo, tecnológicos, y que precisamente es ahí donde se ha estado pinchando un poquito esta mini burbuja que hemos visto en el último tiempo. Por lo tanto, estamos viendo un panorama disímil, un panorama mayoritariamente bajista para las acciones tecnológicas, y otros sectores han estado repuntando en la última semana. Y lo que hay que estar muy atento en los próximos días es el comportamiento del cobre, que sigue aguantando esta directriz alcista, que es perfecta, es de libros, desde el punto de vista técnico, apoyándose ahora ya en los 2,98, 2,97, la libra de cobre. Está firmándose ahí, pero está perdiendo fuerza, y por lo tanto no sería descartable, y lo venimos anticipando hace ya algunas semanas, de que el cobre pueda perder este soporte, y ahí podamos ver una corrección mayor, que sin duda va a tener efectos en el dólar. Y el dólar esta semana, la última semana, cayó, hubo bastante presión bajista, a buscar los 7,60, que es ese soporte que veníamos monitoreando en el último tiempo, y por lo tanto el peso ha estado fuerte, lo que hablábamos recién, pero en los últimos días cambió un poquito esta trayectoria, aumentó mucho el volumen transado en el dólar, por ahí del miércoles en adelante, y justamente ocurre esta fuerza compradora en los 7,60, por lo tanto eso da cuenta de que ahí apareció la demanda nuevamente por el dólar, y está aguantando estos 7,60 como soporte, y de aquí en adelante podría venir una recuperación. Ahora, no hay que cantar victoria, y esto se va a definir cuando ya este triángulo, esta zona de congestión que hemos estado monitoreando en las últimas semanas, finalice y termine por romper por algún lado. Nosotros creemos que esto va a romper hacia arriba, va a romper esta resistencia que ahora está pasando por los 7,80, 7,90, y si llega a romper hacia arriba, podemos ver un movimiento muy fuerte de cara a las próximas semanas. Ahora, ¿qué podemos esperar? La verdad que les comento en esta semana un par de cosas que para mí son bien importantes, y una de ellas es esta frase maravillosa de John Templeton, que nos dice, los mercados alcistas nacen en el pesimismo, crecen en el escepticismo, maduran en el optimismo, y mueven en la euforia. Y yo les pregunto, y nos pueden comentar en el video, ¿qué creen ustedes que está pasando hoy día en los mercados mundiales? Le doy mi opinión. Yo creo que estamos todavía en una zona de optimismo de cara a lo que puede ocurrir el próximo año, en que puede haber una recuperación económica importante cuando ya tengamos una vacuna, ya que aparezca para enfrentar esta pandemia, y podamos volver a una mayor normalidad. Por lo tanto, yo creo que estamos en la zona de optimismo. No creo que estemos en una situación de euforia. Yo creo que falta harto para la euforia. Y por lo tanto, si estamos en un mercado optimista, todavía puede quedar bastante espacio para que las acciones, los mercados accionarios, sigan recuperándose. Y este gráfico a mí me encanta. Esta es una encuesta que se hace todas las semanas a la Asociación Americana de Inversionistas Individuales, es decir, al retail norteamericano, que compran muy poquitas acciones y les preguntan a ellos, a esta asociación, a sus participantes, cómo ven el mercado. Y este es el sentimiento alcista. Y si se dan cuenta, el sentimiento alcista está muy bajo en este minuto de estos inversionistas individuales. ¿Y cómo hay que tomarse esta encuesta? De una manera contraria a lo que nos dice la encuesta. Es decir, si los inversionistas individuales, el retail, está muy optimista, tenemos que ser pesimistas. Pero si el inversionista individual está pesimista, que es el gráfico que estamos viendo ahora, hay un grado de alcista muy bajo, hay que ser más optimista respecto al futuro. Hay estadísticas impresionantes de esta encuesta a lo largo de la historia, que demuestran que precisamente cuando el sentimiento alcista es tan bajo como el que estamos viviendo ahora, viene una época positiva para las acciones, para el mercado accional. Y es cosa de ver esta gráfica y mirar cuándo ha estado bajo 25, cómo precisamente en esos momentos ha habido un cambio en el mercado y ha habido una recuperación de la línea roja que es el Standard & Poor's 500. Por lo tanto, en paso a esto y a otras cosas más, la verdad que somos nosotros todavía optimistas respecto a lo que puede pasar en el mercado accionario de aquí a los próximos años. Por lo tanto, lo que estamos viviendo hoy en día creemos que es solamente una corrección y va a terminar pronto y de ahí en adelante puede venir un nuevo repunte importante en los mercados. Y para esto va a ser clave las noticias de esta semana. Tenemos dos noticias muy importantes que conoceremos esta semana de el 14 de septiembre en adelante. Tendremos reunión de la FED y en esta reunión de la FED viene la reunión completa que es el Statement, es la decisión de tasas, es proyecciones económicas y es la entrevista o la conferencia de prensa que da Jerome Powell, el presidente de la Reserva Federal, a los periodistas. Y lo que va a tener que explicar Jerome Powell es más en detalle lo que dijo en Jackson Hole. Es decir, ¿qué quiso decir la Reserva Federal con ser algo más flexible respecto a la inflación? Este gráfico es interesantísimo porque hay una desviación de la inflación en el largo plazo en la última década importante. Más o menos un 7% de desviación a lo largo del tiempo de menor inflación respecto al objetivo de la FED. Por lo tanto, ¿esto quiere decir que la FED va a aceptar una inflación del 4, 5, 6% en el futuro y no va a subir las tasas? ¿Es eso? Probablemente nos va a tener que explicar con mayor detalle Jerome Powell qué es lo que quiso decir y cómo va a hacer esta política la FED en el futuro. Si eso es así, la verdad que el mercado alcista para la bolsa puede extenderse por mucho tiempo más porque básicamente lo que nos dijo la FED es vamos a dejar las tasas bajas por mucho tiempo y no importa la inflación porque debemos recuperar un nivel de actividad mayor y debemos mejorar también los niveles de empleo. Y muy importante esta semana también una de las grandes empresas del mundo, Apple, entrega su habitual conferencia anual de nuevos productos. esta semana el 15 de septiembre el martes nos va a decir cuáles son las novedades cuáles son los nuevos productos de Apple y lo que hoy día se empieza a comentar y a aparecer en los diferentes portales que siguen la evolución de Apple es que vamos a tener probablemente nuevas varias novedades respecto a un Apple Watch muy potente con mucho desarrollo y varias novedades pero probablemente el nuevo iPhone 12 se va a postergar quizás hacia algunas semanas más adelante precisamente por la pandemia. Entonces va a ser muy importante lo que nos diga Apple respecto a sus nuevos productos porque obviamente es una empresa de las más grandes del mundo y en función de sus nuevos productos se empieza a anticipar cómo pueden venir las ventas y futuros resultados de este gigante tecnológico. Así que es muy importante esta reunión esta conferencia que dará Apple el día martes y en cuanto a cifras lo que ya les decía el próximo día miércoles vamos a tener la reunión de la FED en donde nos dirá qué es lo que quiso decir en Jackson Hole Jerome Powell respecto a esta a este dejar que la inflación aumente en el futuro para recuperar la actividad económica y particularmente el empleo. Bien seguimos en corrección los mercados están a la baja los mercados accionarios probablemente eso se extienda un poquito más hay que ser en el corto plazo conservadores pero creemos que en el mediano plazo va a volver el repunte de las acciones muy importante esta semana reunión de la FED y conferencia anual de nuevos productos de Apple así que desde ya invitados a que nos sigan invitados a que a que puedan seguir revisando el comportamiento de los mercados estamos muy contentos que hemos tenido muy buena aceptación por este video que estamos entregando toda la semana así que desde ya espero lo disfruten espero les sirva para sus decisiones y nos encontramos ya la próxima semana que estén muy bien un abrazo chau chau chau